¡Ay! No puedo comprenderte si es que me quieres o me desprecias Porque extrañablemente he notado cosas en ti mujer No quiere que yo vaya y hable a tu padre porque te aprenta Porque ellos tienen plata y yo tristemente soy un chofer No quiere que yo vaya y hable a tu padre porque te aprenta Porque ellos tienen plata y yo tristemente soy un chofer Entonces por qué mujer te enamoraste de mí Entonces por qué mujer te enamoraste de mí Sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz Sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz Mejor piensa con cuidado o alévate de mi lado ¡A lo que vas con ella! ¡A lo que vas con ella! No digo que soy pobre y que solo vivo es de mi trabajo No tengo esa riqueza ni esa belleza que tiene usted Se quiere colegiarla de buen plantel de bachillerato Pero de nada vale esa educación ante mi honradez Se quiere colegiarla de buen plantel de bachillerato Pero de nada vale esa educación ante mi honradez Entonces por qué mujer te enamoraste de mí Entonces por qué mujer te enamoraste de mí Sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz Sabiendo que este chofer no puede hacerte feliz Mejor piensa con cuidado o búscate un abogado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!